buenos días buenos días hola people señores estamos asustando a esta hora de la mañana ya venimos como todos los días de hacer nuestra rutina de llevar a la tía a su trabajo ok estamos probando y ustedes me dicen qué tal se ve si me oyen si me escuchan yo veré si puedo leerlos si ya estoy en vivo si ya estamos transmitiendo hay que ver gamotitas saludos brian buenos días stephanie veamos el chambre qué pedo miren no sé anoche voy a empezar así dando una pequeña reseña de lo que de lo que sucedió ayer este como ya sabrán pepe nuevamente más que frío le voy a bajar al aire pepe nuevamente se presentó a donde veo ese vídeo creo que en el en vivo de jake aún no he visto ni sé que qué ha pasado pero qué ha pasado pero les cuento este yo vi a pepe antes que llegar a casa y le dije pepe si superas esta prueba me vas a demostrar que tenés saludos a stefanie hernández les prometí un beso a todos los que vinieron de tiktok para ti y le dije le dije y yo le dije le dije como le dije bueno le dije este yo le dije pepe si superas esta prueba me vas a demostrar pero lamentablemente fue prueba fallida el saludo a henry cruz también para ti un beso puta me mordí el cachete más entonces lamentablemente cayó en las redes del inframundo y pues y me conecté hoy para hacer mi rutina después de dejar a mi esposa en tiktok y empezó la mara pepe que abrió la puerta pepe que abrió la puerta le bofearon su cuarto se lo destruyeron hay un grande vergue que pedo hijo de madre y entonces yo me quedé que es lo que ha pasado pero que te suceso dios mío entonces dije ok ya voy de regreso a casa voy a ver que es lo que ha pasado y vamos a hacer un recuento de los daños de acuerdo vamos a llegar yo realmente ya entré al cuarto el cuarto estaba semi ordenado podrá salir de soya pero no soy apango de ti dígale a ella que he hecho mierda este esto es como que el modo aunque se vista de seda modo se queda entonces voy de regreso a casa y vamos a ver que pasó me preguntaban que si no escuché el de vergue que si no pasó a más y les cuento fíjense que la habitación donde hoy está mi serap es la primera dando a la calle y yo duermo en la última en el patio trasero entonces para llegar a mi habitación hay que pasar lógicamente salir del cuarto en frente está el baño luego está la sala luego está el área de comedor hay un cuarto hay una sala pequeña es que los despabiles de soya es otro nivel don chiri sanamente claro como no y después duermo yo me podría decir que son quizás como unos a ver si de sala tengo alrededor de 6 metros de cuarto si son aproximadamente de 3.50 más la pequeña sala de otros 3.50 7 unos 11 metros algo así sumado a eso la lluvia que había a esa hora entonces creo que eso minorizó un poco el ruido y el escándalo que me pudo haber despertado aparte de que los lunas a mí me lleva la legión de candangas el hermano de ok entonces los días lunes para mí es muy pesado en casa ¿a qué me refiero? hey don chiri ni quiera imaginarme cómo estaría usted cuando cuando viera todo bueno pues no he visto el video no he visto nada todavía ahorita voy a ir a ver mis primeras impresiones ya de día y hacer el recuento de daños así que me acompaña vamos mientras tanto vamos a ir platicando y contarles yo también tuve un amigo que que hacía dos que tres desvergues y mal la verdad es de que hay que hay que hacer pero en video no sé cómo se hace eso todavía para el video esta aplicación creo que creo que si se puede pero a ver los moderadores si ya llegaron buenos días andan dormidos ya les avisé por whatsapp también quebró la silla la puta madre bueno será grande la factura vamos a ver qué pasó yo sabía que esto iba a ser un error es que la verdad que cuando se juntan juan carlos bebe y jake no puede pasar nada bueno maje pero este es normal son desvergues entre amigos y un poster el qué maje mi poster el de street fighter pues puta ya esas son palabras mayores porque mi poster lo hice yo con mis manitos con mis propias manos es decir yo lo mandé a imprimir yo pero no andé emputado es que mira el nivel de emputamiento creo que pueda llegar cuando vea que es lo que ha pasado porque no he visto solo lo que ustedes me están diciendo desde Belice saludos hasta Belice entonces este yo ahorita no puedo decir realmente lo único que me causa es un poco de no sé ahorita me río pero pero ya vamos a ver qué pasó ya vamos a ver qué ha pasado me ha dado un dolor de cabeza como que si me hubiera puesto una zumba pero conteste cree que le pague a Jake siempre me tiene que pagar eso no es yo no le veo problemas si hubo daños me los tiene que pagar eso sí sí o sí entonces eso no me preocupa eso no me preocupa pero hay daños irreparables llamémoslo así cuando hay daños físicos cuando hay otros otros sucesos pero lo material realmente este no me preocupa a veces claro que mis cosas sí me han costado ¿no? el Mario y un póster ese sí es pedo Stephanie la silla gamer vaya ese sí es pedo vale les voy a contar por qué porque vaya la silla gamer fue la primer silla que Jay compró la desechó la desechó porque se le quebró yo la desarmé la llevé a reparar y quedó vergona a mí me ha servido entonces ok pero si ya la jodieron a la madre ahí sí va a haber pedo luego mi Mario esas sí ya son mis cosas vea usted el directo y viendo que le jodieron también le agarrá de boxeo yo creo que que si hubiera estado despierto como antes lo hacía los daños hubieran sido mayores ahí ahí sí creo que que hubiese habido show porque yo me hubiera levantado a la gran puta que mierda y sale el hall que llevo adentro entonces la verdad es que hubo suerte ¿no? en este en este regreso a casa llamémoslo así ¿dónde llevo a reparar la silla gamer? fíjate que como es de estructura metálica hay un chavo que repara car más es irónico pero yo soy así de práctico obvio que no la llevé donde reparan sillas que no sé si existe ni lo llevé a donde hacen estructuras metálicas sino que lo llevé a donde un chero que repara carros oí que paloma repara carros y yo desmonté la silla le quité la funda llevé la pura estructura se lo llevé y le dije mira pégamele una soldadura a esto viene el maje y me dice así vea puta me dijo y esta de que carro es no no es carro le dije yo es una silla gamer ah me dijo así esto va a ser caro me dijo pero el maje en plan de jodaba yo le creí ah bueno le dije yo decime cuánto va a hacer se puso hizo su trabajo unas tres bolas dame me dijo yo por tres bolas las repare maje y esos tres dólares han estado deteniendo este peso durante todo este tiempo que tal 236 libras que peso ahorita la la próxima misión la próxima compra es mi silla puta pero están caras maje valen como 500 bolas entonces obviamente hay prioridades pero voy a ir ahorrando así de a poquito de a poquito para tener mi propia ya una silla vergona maje porque con esta aparte que que suda el asterisco este también es un poco incómodo ya después de de un par de horas de un par de horas te cansas te cansas te cansas si un cachito vamos a ver que ha pasado pero que ha pasado buenos días ok va ya llegue a casa rocristi 666 muchísimas gracias por ese super chat va espérate quiero ver algo aquí aquí hay una cosa una opción en la que puedes ver algo quiero ver esto a ver si no me cago en todo al crear una lista durante la transmisión en vivo puede afectar la calidad del video quieres continuar no cancelar bien espérate medio dice video y foto permitir acceso seleccionar fotos vaya aquí estoy inventando amigos pero quiero ver si encuentro algo aquí no videos me mandaron un video pero no puedo no puedo encontrarlo no sé si todavía me ven reciente tampoco al rato le voy a hallar a esto ver todo whatsapp no puedo encontrar el video que me mandaron para poder reproducirlo no se puede no hay videos cancelar mi estudio salalala y volvimos si lo vemos pero cuente que pasó mejor ya cuando esté en el cuarto ve el video va sale vamos a ver que pasó tu timing crazy ay man de un dolor de cabeza que no lo soporto ok y por este lado que hay modo solo para ver video va la papá ya sé ya saben ahí anda elton que le limpia ya limpio le pago a elton ya hizo su tarea hoy madrugó vamos a ver que ha pasado buenos días como estamos eso nunca se lo llevan pero a ver porque mañana o te doy o te doy para una bolsa para que lo metas haceme el favorazo ahí va espérate espérate que no ando no hombre no ando de a uno haz uno a cinco también no te preocupes y el vuelto te lo doy el otro año uno de a diez cincuenta setenta espérate va espérate espérate mamá oye ahí va el chuco comprate un chuco más espérate vale voy a mostrar yo no sé cómo se le da vuelta esto ahí están perro y gato saludando les di de comer antes de irse y ahí le agarró la ah sí pero la recuperé recuperé las monedas me timó tres dólares y miren qué verguma tiene escena así grande escena corta y escena su propio zoom qué verga lo vamos a dejar así en panorámica va sí pero se lo volví a timar va miren aquí no pasó puta y teja aquí qué habrá pasado va listo vamos a ver va de primera cuenta el trapeador los cadáveres ah perros pidieron comida al donkis mira ave puta o sea ahí estamos he bofeado hay que comprar trapeadores dos trapeadores trapeador con mía se mío puta hasta aquí se viene el olor al cuarto madre puta madre o sea a tabaco cerveza bien vamos a ver qué pasó de primera dicen ratita dicen va va el baño o sea siempre siempre vienen a parar al baño puta el baño está limpio mira mira que vergon bien encuentra pepe ahí está la silla que quebraron puta cual silla quebraron mamá tu puta madre va no esta esta si es transformer no sé por qué puta siempre la agarran no le he puesto los tornillos yo que hueva va la puerta mamá va hoy yo lo que percibí es que no pude cerrar hice esto pero como ya me iba no hubo pedo ay hijo de puta si a que si a mesa puerta quebrada juega la gran puta no puede oler peor el cuarto porque creo que ya más jue puta si de abofe más jue puta jue puta máje no juega 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 esta mierda que ya no tira si pero para poder entrar necesito si ya voy a abrir las ventanas abrir las ivas pero no aguanté de hecho iba a poner el teléfono en un lugar para poder entrar y limpiar pero puta madre que puta fue lo que pasó hay un deber que más en el piso no sé si es caca mi póster está bien que es la gran puta no sé si es caca no sé si es caca no sé si es caca mi jarra mi micrófono no sé si es caca no sé si es caca pues la gran puta me acaba de dar hoy de leer de cabeza pepe pepe que putas tiene pepe en la cabeza no sé si es caca no sé si es caca eso sí o sí y para más joder no me van a vender trapeadores más de por un vuelto de a 20 pero que hay de dólar puta madre tengo que ir estos rollitos ya no los van a ver ya voy a empezar mis ejercicios a ver yo digo que queme ese cuarto mejor y ese desmadre no hombre que desverguen va lo primero que me debo preocupar es por la limpieza voy a ir a comprar trapeadores puta van conmigo bien puta madre pinesol sí oigan ese pip es el que yo les digo ah no no les había contado se queda directa la alarma pero ahorita no puedo pensar en la alarma jake no está y téngala ahí no tiene ropa acá ya bueno Bueno, voy a comprar trapeadores, Lysol, lejía, tengo que desinfectar puramente mi cuarto. Jue puta, andaba un pequeño dolor de cabeza, hoy la cabeza está que me estalla. Cuando me enteré pues solo me reía, no había hecho así como que, ah, tabergón, pero no, puta, casi he hecho el sope allá adentro, casi he hecho el bofe, y tengo que comprar por lo menos cuatro trapeadores, porque yo no voy a estar lavando esa mierda. Tengo que limpiar con lejía pura, con Pinesol, si ahí tengo aroma. Voy a ver si hay una señora que vende trapeadores por aquí. Ando, me arde la garganta ahorita. Creo que toda la acidez del, del vómito, del mal olor, se me vino a la garganta. Por aquí hay una maitra que vende, que vende trapeadores. La vez pasada le compré, voy a ver si, hoy está. No han venido. No han venido. ¿Y a qué hora vende vender esta gente? Putia, ¿a qué horas abren aquí para vender? Ay, ¿por qué la gente se ha hecho tan huevona? Ya son las ocho de la mañana. Ya deberían de, de estar aquí. ¿Ah? ¿No creen? No hay nadie, ma. La puta madre. No hay venta. O sea, venta si hay. Pero la que vende los trapeadores. Nada, ma. Veo. 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 Gracias por ver el video Sí, la puerta está quebrada No, Jay dejó la llave El dólar abre hasta las 10 Que le valga verga que no estén Kevin Adiós Kevin ¿Cómo se banea este hijo de puta? ¿Los moderadores? Gracias Gracias Bueno Voy a tocar ir al súper Yo siempre Considero Comprar lo que puedo afuera Para echarle la mano A cualquiera Pero hoy no estamos It's timey crazy Wanna feel so good ¿Cómo se banea este hijo de puta? No hay lay, sol elimina alárgenos limpiador de multisuperficies ¿cuál es mejor? ¿ese? ¿cuál? bueno, vamos a llevar este el limpiador de superficie cítrico matagérmenes ahí está ¿cuál? ¿cuál es mejor? Pinol No hay pinesol Hoy se llama pinol Pero Allá tengo yo Pero no me va a alcanzar Pino Lysol es bueno Pero está muy caro No, no hay Lysol No había Lysol era el que buscaba Pero Pero no hay Este super solo tiene así Cositas Y no, no hay Lysol Lysol no hay, ¿verdad? En spray Ah, ya está, ya está Sí Ok, gracias Lysol Va Ya hayamos Lysol Nueve bolas Lysol Ahí va Cloros, don Chiri Tengo Tengo lejía Perdón Tengo lejía Y tengo Este Desinfectante Pero Este dice Poder total Elimina Bacterias Y toda mierda Me gusta más este Voy a ver uno quizás De pino Aquí había uno de pino Con citronela Menta Y menta Magia blanca Es bueno Toma Elimina bacterias Poder total Desinfectante ¿Qué puta llevo? Poder total Bueno Le voy a agregar Lejía De todos modos Ese bueno Este que está a la par Es bueno Desinfectante Este Johnson Trae más, ¿verdad? O trae lo mismo Con 400 ml Versus 350 Superior y ambiente Vaya Vemos esto Cambiemos Y Manzana verde El pino Y trapeadores ¿Trapeadores? Aquí están Trapeadores 1 Tres vergas Vale 3.65 Segundo Dos Tres Trapeadores Aquí anda Jake Lee el WhatsApp Lee el WhatsApp Y lo haces Ya Tres vergas 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 Salud buenos días chile si soy yo va a toparlo ya claro páguelo bueno para servirle buenos días no 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 gracias no solo en producto de limpieza no este cáncer anda a la mierda jake la tuya y la de todos a la mierda tu mamá tiene la culpa por haberte dado la llave miren hoy sale la señora de los trapeadores voy a llevar uno extra por si las dudas ay ah ah gasté más de 10 dólares en trapeador y van a ver aquí cuánto vale buenas me da un trapeador que cuesta ese así dame los simbols así gracias gracias a dólar el trapeador en el súper lo acabo de pagar a tres vergas no es ni mejor que el de afuera pero va a servir al a y a Fue pesado Me toca hacer limpieza Lava ropa Bueno, termino mi mediodía Cocinando el almuerzo Después me voy por mi esposa No solo por el desorden Sino por lo que se tomaron Te tomaste mi whisky La cerveza El whisky no está contemplado Para nadie, es mi whisky Me debes El whisky Como se desperdició el whisky Acido muriático Buena idea Me he casi hecho las vísceras En ese cuarto Acabas de ver Lo que gasté Aparte O sea, yo no tengo Por qué estar haciendo esto Estar limpiando ya Tus desvergues Pues no he cotizado la puerta Todavía Lo que alcancé a ver Es que se arrancó Se quebró La base de la puerta Se arrancó la visagra Entonces es posible Que la base Tanto de la puerta Como la de pared Valieron verga Ese va a ser otro pedo Porque Yo no la voy a arreglar Que la vengan a arreglar Si te sale mejor Comprar una puerta Creo que así será Y pintarla Pintarla Y barnizarla Ay papá Así es Los vaciles se pagan Pague Bueno Aquí vamos de regreso Puta madre La cague a Elton Le hubiera dicho Que Botar esta mierda Mira el cagadal Que has dejado ahí La cagadal Gracias. 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 Hice lo que pude. Tu madre. Que es mi mujer. Hasta Dobby se va a la mierda. Todo cagado el palo. Te va a la mierda. Y ya está. Te va a la mierda. Realize la mierda. Cuidado. Te va a la mierda. Te va a la mierda. Te va a la mierda. Tu madre ¿Vos crees que voy a llegar? Estás pero loco Estás pero fumado Si pensás que voy a llegar Haceme el depósito ya Jake Fuck Por aquí tengo lejía La tuya si crees que voy a ir Haceme el depósito 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 A la verga tu chaqueta, con ella voy a trapear. Miren, majeputa, tu madre. Todo está vomitado. Miren, majeputa. 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 Gracias. 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 ¿Qué vende? No sé No sé qué vende Ah, mango indio Está imputado ¿Algo? Silvón Vaya Ya está volviendo casi Toda su normalidad aquí ¿Algo? ¿Algo? Ya limpiamos el piso Ponga música Hago limpieza por lo regular Sin música Entonces me concentro más Es mi momento Mi espacio Ahorita Quiero Disipar mis emociones Quiero dejar Y limpiar todas esas malas vibras que tengo Y ya Ahorita vamos con la Ya pasamos Cloro puro Voy a cambiar nuevamente El trapeador Y vamos a pasar Con 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 esta magia blanca Valga el comercial Tal vez deja caer algo Elimina 99.99 De las De las Bacterias Así dice esta mierda Puro ¡Viva! 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 ¡Qué gran puta Se harta Pepe ¡Viva! 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 Mi banner está intacto Así se ve ya El piso Madre se respira Y limpieza Ya se respira rico La verdad Ahora vamos a ver Qué pedo Con la puerta Con la puerta Gracias. 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 Vaya, se fue la regla. La regla cuesta 18 dólares. Esto porque hace poco fuimos a comprar una con warses. Entonces, obviamente es de como 2 metros y no la venden pedaciada, la venden entera. Aquí está. Hay que comprar. Ya no huele. No, ya huele bien. Aquí está la parte quebrada. Hay que cambiar toda esta pieza. No huele bien. No huele bien. En, ya huele bien. Llega bien. Estoy muy duro. Hagamos dos cuántos pequeñas. Calizamos dosubrimos. Me la locu gate. Habitamos el híbrito. Te備amos dos cubiertos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Más. Es que la violencia nunca te va. ¡Puta! ¡Cómo ha mierda! Se deslizó en su propio Lo que pasa es que si enciendo En la computadora Te aseguro que no está conectado mi usuario Puta, puta Se volvió a caer Mi rótulo Más en mi banner La CIA ya está de hecha mierda No hay pedo No Máje le está dando verga A la puerta Va Ahí se la mamó Yo sé Aida La gente tiene la culpa Acaso le ponen una pistola Puro caballo salvaje Deja huevo Ya estaba verga Tu madre Y este más Aquí en Evo Mi peor trabajo Bueno Como que son bolos callejeros Lo que pasa es que Se ponen locos El recuento de los daños Va Puerta quebrada Solamente se fue una regla Que cuesta como 18 dólares Gasté 20 dólares En En artículos de limpieza Puta Puta chiri Que pedo Driver Que querés A donde querés Que te responda Volví a preguntar Que puta Escribiste Al final Sigue en pie Lo del miércoles El que El que El que El miércoles Que pasa el miércoles Hasta los bolos Se saben a comportar Madre Los miércoles Tengo Sección De artesanales Perdón De emprendedores Habrá perdido La entrevista Pepe No sé a qué hora Se fueron Pero Máje Si se fueron A la medianoche Todavía descansó Bolos Son bolos Cada quien Responde Máje Exacto Si ya sabes Que te agarras feo Cuando chupas Pa' qué chupas Deben de ser Responsables De sus propios Actos Máje ¿Ah? Ahora Jake me tiene Que responder A mí De ahí Ellos que le Respondan Como ellos Quieran Y punto ¿Y la puerta Cómo está Hecha Mierda? Las dos reglas Tengo que cambiar La de la puerta Y la de la pared Jake no estaba tomando Se aprovechó Ey, mai Este pin Qué vergón ¿Para qué sirve? Estaba Flujito Aquí nadie Se aprovecha De nadie Aquí Todos están Grandecitos Para chupar Lo que quieran No vengamos A ser Víctima A alguien Que Que no es Víctima Ay Sí No Le gusta Chupar Y le Volvieron La llave Sí La llave Está en casa Le gusta Chupar Y qué Puta Va a hacer No se Controla Y le gusta El vacil ¿Qué puedo Hacer? Tampoco Voy a decir Ay no Mi hijo La verga Ni Mierda Más Más Cada Quien Es responsable De sus Propios Actos Punto No Estoy Que me Lleva La gran Puta Ahorita Cual Paciencia Qué Drama Pepe Ya Está Dice A Donde Claro Claro Es Como Que Por ejemplo Cuando yo Voy donde Jake Yo me echo Mi par De birrias Allá Y yo No me Muevo Yo ahí Me quedo ¿Por qué? Más Y por Muchas Cosas Primero Porque Si algo Me pasa Por andar Bebido Es mi Propia Responsabilidad Y yo No voy A arriesgar Primero Mi persona Segundo La de Mi esposa Que es la Que me Acompaña Y Tercero Estoy Infrigiendo Las leyes Que le ponga Fuego Máje Ya quedó Impecable Esto de Limpieza Café En polvo Con alcohol Y cierre Las puertas No Ya quedó Limpio Esto Huele Pero Súper Delicioso Era el Piso El que Estaba De la Verga Gasté Tres Trapeadores Ya Los boté También Para los Que Limpié Los que Ocupé Face Real Heard Que Significa Eso Yo Creo Que Son Unas Caritas Las Que Manda Rock Sconshy Pero No Sé Por Qué Están Bloqueadas Ya Se Puede Comer Ahí Si Ya Se Puede Comer Aquí De hecho Me Acabé Todo Este Bot Hijo de Puta No Todavía Tiene Un Vergo Don Chiri Le Arruinaron La Puerta Si Aquí Está Tengo Que Comprar Esta Regla Y La De La Pared Son Dos Solo Aquí Son Como 40 Pesos Más Lo Que Se Chupó Y Está Llorando Por 100 Bolas Y Hacer La Limpieza Los Trapeadores Desinfectantes Don Chiri Y Debajo De Los Muebles No Cayo Vómito Pues Ya Pasé Trapeador Incluso Limpié Con 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 Esta Má Limpié Con Esta Toalla Encima De Los Cabinetes Puta Madre No He Revisado No 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 Encima del Serap Todo Está Bien Más Es Que Le Dio Verga Aquí Le Dio Verga Aquí Al Mueble Y Lo Quebró Ahí vi Que le Estaba Dando Pija Y si Lo Quebró El Mueble Está Quebrado Se Mamoma El Mueble Mira Lo Quebró Ve La Silla Estoy Estoy Ella La Silla Está Bien La Puerta Hubiera Llamado Al Régimen Má Increíble Este No Oí Nada Casi Le pegaba Al Mario Ah Si Pega Al Mario Lo Voy A Buscar Y Le Verga Yo Mí Este Casi No No Escuchamos Nada No Escuchamos Nada Creo Que fue Por la Lluvia Baby Yoda Está Bien Todo el Setup Está Bien Todas Mis Figuritas Más En mi Juego Arcade Que si Cae Allá Hace Mierda Suavitel Ya Limpié Ya Pasé Con Cloro Ya Pasé Con Desinfectante Con Lysol Y con Todo Ya Todo Está Bien Aquí Yo moví Las Figuritas Para Para Poder Poner El Celular Hey Gracias Por su Like A ver No sé Cuántos Likes Llevamos Si Todos Pueden Dejar Su Like Muchas Gracias Yo creo Que todos Tenemos Un amigo Pepe Yo también Tengo Un amigo Del Verguero Se A veces Agarra Llave Pero yo Lo mando A la Mierda Eso Es Lo que Pasa Yo Rápido Lo mando A la Pija Entonces Va a Hacer Sus Desvergues A Otro Lado Eso Es Lo Así 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 Aquí Ya No Viene Mierda 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 Todos Tenemos Un amigo Rellenito Todos Tenemos Un amigo Flaco Todos Tenemos Un amigo Bolo De Vergue Todos Tenemos Un amigo Que Gay Todos Tenemos Un amigo De Todo Eso Es Normal Entonces Pero El Pero Está En Saber Si Vos Ya Sabes Cómo Se Pone Pa Que Jodes Con Él Entonces Lo Tienes Que Aguantar Eso Es Así Eso Es Así Nada Más Y Ya Está Más Mi Mañana Se Fue Mi Mañana De Descanso Se Fue En Hacer Limpieza Que Vergon Perdí Toda Mi Mañana Limpiando Ordenando Y Aún No He Reparado Ya Don Bonifacio Gracias No Más Si Lo Que Pasa Es Que Estoy En Vivo No Le Puedo Llamar René Mostró Todos Sus Sendos En El Carnaval Que Rico Yo Respeto La Verdad En Los Gustos De Cada Quien Yo Respeto Pero Yo Creo Que El Respeto Llega Hasta Donde Tú Respetas A Los Demás Entonces Yo No Puedo Ir Por La Calle Mostrando Mis Partes Aunque Yo Quisiera No Yo Quisiera Andar Dalán Dalán En La Calle Así Como Que Fuera Un Elefante En La Selva Pero Las Leyes No Lo Permiten Más Entonces No Lo Puedes Hacer Que Dijo La Tía Karen No No Sabe No No Sé Si Lo Vio Pero Ha De Estar Perra Jay No Respeta A Don Jay No Respeta Pues No Sé Cuando Te Ha Faltado El Respeto A Ti Benjamín Pero Yo Lo Que Vi Aquí Estaban Chupando Me Estaban Jodiendo Y Ya Ahora El Respeto Te Lo Das Tú Mismo Si Vos No Te Pones No Te Vas A Faltar El Respeto A Ti Mismo Entonces No Vas A Permitir Que Nadie Te Falte El Respeto Entonces Quien Falta El Respeto A Quien Te Lo Faltas Tú Mismo Por Sobrepasar Tus Límites En El Alcohol Por No Saber Controlarte Por No Saber A Dónde Estás Con Quién Estás Y Lo Que Haces Punto Obviamente Ya Sabemos Que Que Y Es Show Entonces Ya Sabi Está Molesta La Prima De Estar Pero Imputada Y Más en Casa Ajena Exacto Más Algo Quien Pepe De Seguro Que Anda Tocado A Huevo Desde Que Se Pone A Verga Ya La Caga Es Así Más Es Así Aquí No Vamos A Venir Ay Pobrecito No Más La Cagó A Huevo Ahora Si Lo Amenazan Le Ponen Un Cueto Y Le Dice Más Ponte A Puta A La Simón Pero Yo Creo Que La Silla La Siento Bien Rara Jake Que Le Hiciste A La Silla Ahí Está Aquí Es Aquí Es Esperate Que Toca Voy a Ver Quien Es Bien Tu madre Pepe Pepe Peg Mira Lo Que Tengo Aquí Madre Sentate Sentate Madre Miren Esta Jollita Que Me Acabo De Encontrar Miren Quien Toco La Puerta Pepe Espera Pepe, voy a comer mierda. Vale chat. Pepe te tengo un regalo, sentate Pepe, sentate Pepe, esta se tiene que resolver como los hombres Pepe, Pepe mira la cámara y hacerle huevos, casaca Pepe. Puta gracias man, gracias man. Esperate man, le vamos a brindar. Saliendo verga man. Salud Pepe. Saludita man. Para que te hidrates man. Turbochela a la mierda. No. ¿Qué te pasó ayer Pepe? Májame. Yo te dije. Májame. Májame por lo visto le gané a la puerta. Ah, le diste verga a la puerta Pepe. Tu madre. Variante me escrito, o sea, chero mío pa. Ajá. De que eran shows, de que andan las redes sociales, que no se que. Bueno, considero que el único lugar andando es TikTok. Ajá. Porque si a huevos me subieron, o sea, yo ya vi los videos. Ajá. Si me puse hasta el culo, realmente me puse hasta el culo. No sé cómo llegué a la casa, realmente no sé cómo llegué. Májame. Májame. Yo no sé si yo incluso cuando entré de regreso y lo que me veía contando toda la gente. Puta, májame. Yo te fui a buscar al cuarto de la ropa, la pila, al baño. Tu madre. Yo me levanté ahora como todos los días a las cuatro de la mañana. Puta, májame. El baño está aquí enfrente, es mi baño. Y vergón, entré. Puta, vi la puerta así algo desubicada, pero me valió verga. Abrí. Ah, dije yo. Májame, limpiaron. No sé quién putas limpió, pero algo limpiaron. Ah, qué vergón, va. Cuando vengo de regreso, tipo siete y media, ocho. Ya venía algo calentadito, vea, de lo que va a empezar. No, no sé, no he visto qué putas que pasó. Májame, cuando entro aquí. Jue puta, como que había un muerto adentro, májame. Un muerto de por lo menos unos veinte días. Qué putas te hartaste ayer, Pepe. Májame, los tacos, májame. O sea, solamente los tacos. Májame, que la cagada también fue, májame. De que... Bueno, cuando Jake recién me llegó a buscar, yo iba terminando de almorzar. O sea, estaba comiendo cuando empezó a gritar. Pepe, vas a salir a jugar, que no sé qué. Y mi mamá se me dijo, puti, vos vas a encantarte, me vas por salir, pendejo. Me ha sido. Ajá. Que te valga verga. Ya terminé de comer rápido, me salí. Y, va, vinimos, o sea, llegábamos ahí al Villar a beber y todo. Realmente, yo dije lo de la entrevista porque no quería tomar. Ah, no tenía. Májame, Pepe tenía la buena voluntad de no olivar, májame. O sea, yo puse pretextos para no olivar. Qué vergón, májame, pero mira, primero te felicito. Vergón, tuviste la fuerza de voluntad y ahora te desfelicito. Ajá. ¿Por qué no la mantuviste, májame? Mira, bueno, fíjate que yo creo que aquí a todos lo que les preocupara más, era que no hubiera llegado la entrevista, májame. No, sí, yo sé. No había entrevista, entonces. O sea, lo siento por mentirles a ustedes también, pero... Ah, pues sí, tomémonos la corona. Ah, pues la cagué, májame. Es que... Dame de regreso, májame. No, es que mira, realmente, o sea, lo que no quería era cagarla, poniéndome a verga, puto un diálogo. Aunque, a la final terminó siendo la misma mierda, o sea, la terminé cagando siempre. No, májame, porque te pusiste a verga, no tenías nada que hacer. O sea, sí, realmente no tenías nada que hacer. Pero, puta, o sea, ponerse a verga un lunes también está cabrón, májame. Májame, ¿cuándo es la hora, el momento y el día para ponerse a verga? No, la verdad, no hay hora ni día. No, no. No hay. Pero, fue puta. No hay, májame. Le borró la sorpresa a Mario. Mira, puta, Mario está bien. No sé qué pedo con Mario, voy a revisar el video completo. Pero, pero no sé, ¿tenés algo que decirle a Mario, májame? ¿O no te acordás? Jake me habló ahora de la mañana. Bueno, de hecho, él me despertó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Ya lo saniticé, maes. Ya lo puedo abrazar. No sé qué le ha pasado a Mario. Pero, Mario, ¿me puedes hablar? No dice nada. Este... ¿Fue violado? ¡No, Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Abusaron de ti! Te lo pisaste, Pepe. No, no, no. Que yo me acuerde. Que yo me acuerde, no. No le hayas pasado la mona y yo abrazándolo. Esperate, Pepe. Puta, tu madre. El culo no se lo desinfecté, maje. Tú, maje. Puta. Maje, tenés un cigarrillo mal puesto ahí. No, Cerote. Ni yo quiero fumar después de cómo apestaba este cuarto. ¡Ah! Puta, tu madre. Mira todo lo que le he echado. Lysol, desinfectante, lejía. Maje, tu madre. No. ¿Cómo podés fumar, Pepe? ¿Cómo podés desear un cigarro? Maje. Espera, le vamos a limpiar el culito a Mario. Va a pedir que verga que sí desea un cigarro. Por si abusaron de él. Ay, esperate, pues, ni modo. Los, los cigarros culeros que traen ustedes y dejaron ahí. ¿Dejamos cigarros? ¿Sí? ¿Los Lucky todavía? ¿Sí? Coma mierda. Es un cigarro basura. Pensé que habían muerto de cigarros. Ya le pagó la puerta. Es que sí me pasé de verga, man. Espérate, yo vi por aquí un encendido. Ya, eh. Vergo. Pues sí. Mi cargador sí lo perdí, man. Me va a tocar comprar uno, man. ¿Y qué? ¿Qué cable? Aquí hay vergo de cargador, man. Sí, fue ocho, man. Este tipo ha hecho eso. Ah, sabe, herman. Lo busqué en la casa y vino a buscarlo aquí. Valió verga. 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 Le timaron el cargador a Pepe. Los cigarros de Pepe. Hasta los cigarros vino. Hasta traer los cigarros. Madre, por los cigarros ha venido. Oye. Vení a buscar mi gorra y mi cargador. Los cigarros ya son ganancias. Ah, tu gorra. Aquí estaba. Esta es tuya. Sí, ¿no? Va. Puta, tu madre. Va, lo peor que me levanto. Bueno, o sea. No, de hecho no me despertó bien. Me despertó mi mamá. Ajá. Porque yo estaba bien palma y llegué a mi mamá. Bueno, cerate. ¿Qué pasó, hermano? Más, y me salen con que hay un perro nuevo en la casa, hermano. Ah, no más. Sí, o sea. El perrito andaba vagando en la calle. Lo encontraron. Ajá. Y lo metieron. Bien. O sea, bien. No había entrevista. No había. Era una excusa para no olivar. Era una excusa para no olivar, gente. Lo siento mucho. Aunque igual me terminé poniendo verga. Así que igual me terminé cagando. No, o sea que en el subconsciente de Pepe. Ahí estaba. No quiero chupar, pero qué rico que voy a chupar. No me voy a poner a verga. Y terminé tria verga. Entonces. Creo que tu subconsciente lo quería. Pero tu conciente. Es más que vos tenés algún tipo de conciencia. Pues sí. O sea, algo así, mira. La conciencia, maje. Es algo así, mira. Es algo que te. Vaya. Por ejemplo, viene alguien y te dice. Pepe, vamos a chupar. Y tu conciencia te dice. No, Pepe. Puedes terminar a verga y vomitado. Y viene tu conciencia mala, maje. O tu ángel. No sé. Tu subconsciente, maje. Y te dice. Pepe. Es el momento de chupar gratis. Ponerte a verga. Hasta la bota, maje. Pepe. Maje. Tu conciencia buena te dice. No, Pepe. Debes hacer lo correcto. Debes mantenerte sobrio, sano y ser un buen hombre. Que te valga verga, Pepe. Queremos alcohol, cigarros, putas. No, Pepe. No lo hagas. Tú, maje. Vaya, que así lo pasé. Ya pasé verga. Pero si oís eso en tu cabeza. Es que sí lo escucho, no. O sea, está esa onda de sí y no. Ajá. Pero ayer, es más, que ayer estaba nítido. No sé en qué momento me descontrolé. Hubieron superchelas. Sí, hubieron superchelas. Ahí estuvo la cagada. Pero también hubo un poquillo de trampa. Yo creo que eso fue lo que me mandó la mierda. Whisky. Whisky. Ay, hijo de puta, maje. Yo vi. Mi botella de whisky valió mona. Y el whisky... Ahí sí la cagaron. Chiri, está en Live Day. Cáele a cobrarle al maje. Puta, espérate. Te va a traer cenicero. Me acabo de hacer limpieza. Y Pepe ya anda bueno. Ya si ya puede limpiar. Sí, abuelo. Ni aquel maje ha dormido. ¿Quién vos? Tu hijo. Si el cerotele fue, maje. Otra vez. Si fue para la casa. No, el otro... El Guarces no está. Ah. No, anda de playa, Guarces. Anda vacilando. Don Chiri. Maje, no te digas. O sea, Jake me habló ahora en la mañana. Ey, Pepe. Tengo un trabajo. Es de ir a poder después. A Pepe no debería contratar la humo, cerote. Ey, pero es buena puerta. Mira, solo esta mierda se quebró. Soy bueno para los vergazos, amor. Maje, no sé cómo mierda. Maje, no sé qué putas me hizo la puerta que le agarré, vergazo. Vas a ver qué pedo, maje. Pero... Lo bueno es que Pepe está bien. Hay vida. Y ya. Va a lloverga, gente. Pero... Aquí estamos. Ya revivimos, todo bien. De hecho, mi señora estaba emputada. Bueno, ya la contente también. Vete que es una verga es pendeja, ma. Se enoja la vieja, ma. No, o sea, es que realmente no le... O sea, ella no se enoja que... Don Chiri, ¿y qué es Pepe? Hombre. Es un mortal como todos nosotros. Sí. Pepe tiene mujer. Sí, Benjamin, tiene mujer. Oye, maje. ¿Qué pedo? Pregúntan si sos mi tío. No. No es mi tío. Aunque... Lo considero familia. O sea, somos familia política. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pregúntan si sos mi tío. No es mi tío. O sea, somos familia política. Pero... Come mierda, yo ni te conozco. Ja, 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 ja. Ni mi propia familia, ma. Es como cuando me quise ir para los United. Ma, este sigue haciendo la verga. No me gusta, pero... Vean, y dulce. Pero es lo que hay. Es como cuando me quise ir al norte. Puta le digo a la familia Voy para allá No, aquí está mal La migra te jode Y que no sé qué Y que esto y que lo otro Esta plática te dirá No madre, la verdad es de que Ahí está Este ¿Qué te están diciendo? De que cuando fuiste Bueno, cuando elijeron los Ah, a huevo Yo dije que me iban para el norte, people Y de repente todo Cuando venían aquí, maje Venía el tío del verguero ¿Qué es? El tío Mito Estamos en vivo Mándenme los moderadores Si seguimos en vivo Si va Sigue corriendo el cronómetro Ah, pues vergón Me decía el tío Puta que usted allá hablaría Que usted no sé qué Que usted esto y lo otro Vergón, dije Yo agarré paja, maje Y dije Me voy para el norte, maje Queda vetado, Pepe Le di Le di Casi Le doy las escrituras De mi carro En ese entonces yo tenía un taxi Con todo y placas Carro, placas Me estaba aceptando Un ribete de billete Para llevarme Ya estaba todo, maje Y yo me iba Y le hablo al tío Y le digo ¿Qué onda, tío? Me voy para allá No, me dijo Aquí está difícil Aquí va a valer Verga Después de estar Diciendo que te fuera Después de decirme, maje Que me fuera Que allá me iba a vivir Vergón Vergón, maje Le hablo a otro tío Que también venía, maje Y me decía Puta Sobrino Me decía Ya Vamos a meter la verga Me decía El día que te quieras No, también a la verga Entonces Ahí entendí, maje Y aprendí Que En la vida En la vida Te tenés que valer Por ti mismo, Pepe Ahí te acaban de decir Son hijos de puta Que no quieren que te superen Máje Pero al final, Andrés Me hicieron un favor Porque si yo me hubiera ido Se desintegra la familia No hubiese tenido A mis hijos cerca A mi esposa Probablemente Hubiera tenido Mujeres Allá Me hubiera vuelto A endamar Me caso de nuevo Mando a la verga Todo Y la verdad Es que me hicieron Un favor Al no irme Máje Porque Mira, maje Disculpa Que te interrumpa Ya le has contado La vez que me quisiste De dar verga Porque Yo era mala influencia Para Jay No, nunca te quise dar verga No, o sea No Dar verga no Se escuchó muy mal Pero Si te imputabas Que yo no vine a buscar Sí, maje Lo que pasa es de que Máje ¿Cómo te digo? Yo siempre he mantenido A mis hijos Por lo menos hasta Que alcanzaron Sus 18 años En casa Alejado de De Casi todo Ajá, bueno Entonces con los únicos Que vacilaban Eran con Eran con Con los primos Y vos eras Chero de los primos Así fue como Como llegaste Ajá, bueno Y obviamente Máje 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 Lo que pasa es que Bueno El Roberto Creo que lo dijo Ayer Máje Máje La primera vez Que me vistes Pusiste mal la cara Porque O sea Me Escaneaste Piedad A veces No Este cabrón No es bueno Es que yo iba al billar Vos llegabas al billar Entonces Vos no me hablabas Ni yo tampoco Pero Pero obviamente Yo sabía Quien eras vos Y no digo de que Maleante y toda la mía Pero yo sabía Que vos fumabas Que vos tomabas Que vos jodías Que vos vacilabas Y obviamente Eso no era En aquel entonces Una buena influencia Para mis hijos Lógicamente Y Este Puta Le recordabas A el mismo Exacto Entonces Es lógico Que yo al ver Puta Yo me acordaba Máje Quien era pues Y tampoco No es que yo hubiese sido Ladrón Asaltante Que es lo mismo Ni nada Pero puta Andaba perdidito Máje Yo chupaba De lunes a domingo Me valía verga Máje Entonces Si yo quería Venía a la casa Si no quería igual Aunque Muy pocas veces Falté a la casa Ya cuando estuve casado Mi vida cambió Máje Ya fue otro pedo Ya cuando vi a Piglet Mi vida dio un giro De 360 grados No Y fíjate que Bueno Yo ayer En vivo Comenté Que yo Bueno Mis planes Ahorita Es que estaba buscando Una casa Con mi novio Para irnos a vivir Ya juntos Y Roberto Roberto El mal que padecen Empezó a decir De que no nos casáramos Ni nos acompañáramos Que no sé qué Que no sé cuándo Pero O sea Realmente Uno tiene que crecer Y hacer su vida Su familia No está mal Para mí no está mal Mira No sé vos Qué me puedes decir Yo podría decir Que no está mal Si vas a enfocarte En hacer crecer Esa familia Ahora Yo te lo puedo decir En aquel entonces O sea Sinceramente Máje Yo me casé Trabajaba Máje Pero justo El día que yo me caso Un primero de marzo Me caso Y el día anterior Perdí mi trabajo Fíjate que paloma Bah pues si Si Eras el Pepe No Te voy a No Te voy a contar Cómo lo perdí Máje ¿Qué pasó? Este Yo trabajaba En el granjero Como vendedor Mayorista Entonces Quince días antes Yo tramité Mi permiso Ajá Para faltar El día sábado A casarme O sea Ya tenías permiso Y todo Ya lo teníamos Y de hecho Iba a faltar Iba a llegar Al mediodía O sea Solo era Parte de la mañana No La mañana La iba a trabajar Iba a llegar Al mediodía Máje Y me iba a ir A casar Ese era mi plan Entonces Vergón Vengo Máje El día viernes Adelanto Ruta Del día Sábado El día Sábado Yo iba a llegar A trabajar A terminar Mi ruta Del sábado Y a cumplir Máje Con mi meta Siempre fue así Vino el supervisor Máje Me autorizó El permiso Y el día viernes Anterior a mi boda Llego y le digo Jefe Le recuerdo Que mañana Me canso Y pues Voy a venir Al mediodía Para que me autorice Entrar Porque tenías Que tener Una autorización Especial Para entrar Antes de la hora De llegada A la empresa Como en Las ventas Así es Y Vergón Vino el Máje Un día antes Justo de mi boda Y me dice O sea El viernes Sería 28 De febrero Má Y me dice ¿Sabe qué Martínez? Me dijo No se preocupe Tómese el día Completo Y yo bien Y Máje Yo sonrí Yo sonrí De veras Le dije yo Sí me dijo Tómese el día Y los días Que quiere Me dijo Vaya Por su Liquidación Por su liquidación A recursos humanos Máje Eso fue casi A las 8 de la noche Del día viernes Porque yo había llegado Me recuerdo De la zona De Chalate Sí De Chalate De De trabajar Y como había Adelantado La ruta Ajá Entonces Llegué más tarde Que de costumbre Vaya Mierda Máje Yo solo Me di la vuelta Caminé Hacia recursos humanos Pedí mi liquidación Me la dieron Máje Me dieron hasta Una carta De recomendación Y Y listo Eso fue todo Máje Yo regresé A la casa Máje Todavía no estaba Viviendo mi esposa Conmigo Me fui para La casa De ella Máje Y le dije Estoy sin trabajo Y tu papá Que te dijo Todo solo Nada Máje O sea La vida continúa Y Y vergón Me casé Máje Me casé Sin tener trabajo O sea Desempleado Totalmente No tenía Casa Máje No tenía Carro No tenía Ni mierda Máje Recuerdo que me dieron Como Como 300 colones Máje De liquidación Come mierda De Y como tuve que entregar Un arqueo Máje De toda la venta Salí como a las 9 9 y media de la noche Máje Casi 10 de la noche De la empresa Porque tenía que cuadrar Liquidar facturas Y todo Máje Porque no podía Tenía que quedar a cero Y así fue Máje Quedé a cero Entregue todo Y el día siguiente Máje Me casé Así Me casé Y de allí Pues Trabajé En otras Empresas Y al fin Mira Te voy a exponer Mi caso O sea Fíjate que En mi caso Lo tomaron Como abandono De trabajo De la última talega De la última talega Pero yo ya había Pedido permiso Ese día Yo pedí permiso Y hablé Con mi supervisor Y le dije Mira compa Yo podría trabajar Así como ando Pero está claro Que ando a verga O sea Yo puedo llegarle Y a mí me valga O sea Porque yo ya Yo ya me había vestido Yo ya estaba En la parada De bus Esperando Y yo iba a llegar Pero O sea Tenía Tenía aquello De que yo iba a llegar A verga Y me iban O sea Era Mejor Pedir permiso Para no llegar Que llegar a verga Porque a verga Iba a tener un grande verga Y me iban a perder Exactamente Y hablé con mi supervisor Y le dije Mira compa Mira Anda a verga Le dije Yo voy para el trabajo Pero vos decime Que es lo mejor O sea Vos sos mi jefe Vos sabés realmente Que va a suceder Si yo llevo en ese estado Y el brother me dijo No mira Nelson Mejor O sea No vengas Esperame Lo que pasa Carlos Es de que aquí Vale verga Una demanda No procede Y yo tenía Alrededor de seis meses De trabajo Entonces Aquí lo toman Como Periodo de prueba Exactamente No sé si de ley O antes Hasta un año Maje Vos trabajas O trabajabas En las empresas A veces Tres meses Seis meses Un año Sin pago De Bueno aquel entonces Era pago de seguro No te No te pueden No te contratan O no te meten A planilla Si no Este Si ellos No lo consideran Hasta que firmes Contrato Y Yo podría Jurar Maje Que ni siquiera Contrato Yo he firmado Con ellos Entonces La Así A ley Yo prácticamente Estaba trabajando Invisiblemente Para ellos Y Este Así es esta mierda Eh Así es Eh O era Ya hoy día Tengo años De no Trabajar Para nadie De ser Independiente Y no sé Cómo será Ahora El Is Era la Clave Ahí La Aplicada Dice La Aplicada A veces Y ha servido Pepe Le falta Escuela Si Bueno A huevo Había que ir Al seguro Y decir Me siento Hecho Mierda Artarte Unos buenos Dulces De cardamomo Y Decir Ay Me siento Mal Y todo El pedo Se puso A mona No Ando Comiendo Dulce De cardamomo Y Hacer Estoy Intoxicado Alguna Mierda Pero A huevo Fue Cagada Entonces People Eh Ya vamos A ir Terminando Este En vivo Ya estoy Cansado Me duele La cabeza Voy a Descansar Porque hoy Va a ser Mi día De descanso Tenía Una Una Actividad También Ahora Ya Ya me Confirmaron Que tengo Bueno Ya tuve La llamada De Tengo Una cita De trabajo También Tengo Yo si Tengo Que cumplir La Este No No voy A trabajar Pero voy Por un Anticipo Que estaba Esperando De trabajo Y Yo si Lo Cumplo Entonces Solo vamos A esperar A Pepe Para escuchar Sus palabras De reflexión Vaya Le cayó La jura J Kitchen No No habrá Este dolor De cabeza Es por todos Los líquidos Que Cho Ya me Dolían Antes Estoy Anotado Para cuando Falte Falte El que Más La verdad Es que Si en aquel Tiempo Hubiesen Existido Ese tipo De Redes De Comunicación Yo creo Que mi vida No sería La misma Yo creo Que Que no Tuviera Una No tuviese Una Tranquilidad Como la Que viví Es más Creo que Ni me hubiera Casado Más Yo si no Mi vida Era un De Bergman Este Me la pasaba De fiesta Demasiado Y Y hubiese Estado Estado Expuesto A todas Estas Ondas Creo Que Que hubiese Sido Eh Hubiese Pasado Lo que Pepe Está pasando En estos momentos Ahora Jake Es mal Influencia Para Pepe No Más Eh Ustedes Creen Sus propias Conclusiones O Más Bien Eh Veanlo Como quieran Pero Ya vieron Que aquí Está Pepe No fue Entrevista Pues no existía Una entrevista Él Está bien Todo está Tranqui Jake Llegó A su Casa En eso Si no Estuve yo De acuerdo Que él Se fuera Porque Ah bueno Al parecer No iba Tan estallado Pero Eh Las recomendaciones Quizás Para todos Al final De hacer De De esto Una Una etapa De reflexión Sería Más En no Se estallen No se Expongan A las redes Si no Quieren ser Eh Después Sujetos De estos Eh Videos Y ya O sea Creería yo Que Que eso Magi Este Kevin Volvió a venir Aquí Y que Putas Estás Haciendo Aquí Y ese Kevin No lo Pueden Banear No hay Alguien Que me Ha Hostigado Más Que este Kevin Me Pela También Y no Sé Ni Cómo Se Hace Y Están Regañando A Pepe No sé Si es La mamá La novia O Qué Pedo Vamos A esperar A Pepe Que se Despida Miren la carita De Mario Mario Sufriste Mucho El día De anoche Pero te prometo Que te protegeré Más Y te cuidaré Ay 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 Qué De Verde Jake Jake Se está Vengando De Pepe Dice Para Actualizarlo No le Conviene Más Es que Lo que Yo le Digo A Pepe A él Le gusta Libar Y le Gusta El De Verde ¿Ah? Cómo Va A venir A decirle A alguien De No sé Cuántos años Tiene Más A decirle Ya A esta edad Quién le Conviene Y quién No le Conviene Pepe Lo Disfruta Más Chiri Chiri Lo Anticipo Ya Ya me Acordé ¿Para dónde Va? Voy Para El Banco No le Voy a Decir cuál Porque me Pueden Llegar A poner Ahí Nos vemos Cuídense Mucho A los Moderadores Muchísimas Gracias Por haber Estado Aquí Conmigo Respeto Para Todos Ustedes Bellanito Aida Gutiérrez Las Dos Melisas Y Cripto Que No Vino Por Acá Pero Lo Verá Aquí Viene Pepe Pepe Despedite De la Gente Pepe Adiós Un gusto Verlos Nuevamente Ahí Estamos Y Gracias Por Todo Eso Les voy A pedir Un favor Me Imagino Que Es El Mismo Chat Que Ve A Jake Con Respecto A Los Videos Que Subieron Ya Tuve Problemas Nuevamente En La Casa Realmente Me Quedan De Pedra La Gran Puteada Por Llamada No Se Como Vayan Resultar Las Cosas Ahorita Porque Pues Si Yo Cometí Mis Cagadas Fue Error Mío Pero Los Videos Que Subieron Realmente Ya Se Hicieron Pues Según Dicen Muy Virales Mucha Gente Los Ha Visto Ya Cuando Pasó Todo Lo Malo Que Pasó Y Mi Mamá Está Muy Molesta Por Eso De Hecho Más Este Dijo Que Iba Venir Acá Hablar Con Vos Está Muy Amputada Yo Sé Que Realmente Usted No Tiene La Culpa La Verdad La Culpa Es Mía Pero Bueno O sea Es una mamá Dejaría de ser mamá Si no se molestara Mi hermana También Pues La caga Porque mi hermana Le enseña Todo Vio Vio los Vio los Vídeos Cuando Vomité Como Me agarró Jake Cuando Leí verga La Puerta Todo Está Súper Amputada No Sé A dónde Voy a Parar Después De ahora Por Por favor Chato O sea Si yo Convivo También Con aquel Y con Ustedes Está bien O sea Si Yo la Cago Pero Este tipo De videos También Como que Están Muy fuera Del hogar Subirnos Y Bueno La cagamos La cagamos Muy feo No sé Qué va a suceder Ahorita Me pegaron Me habrán puteado Y Así están Las cosas Esto Quizás El que yo Te lo diga Sería Lo mismo Que te puede decir Tu mamá Tu familia Y es lo que Yo le estaba Contando a la gente Que Realmente Si yo hubiese Estado expuesto A las redes Sociales En Mi juventud Yo creería Que Que hubiese Pasado lo mismo Porque Máxime Que venís A un en vivo Estás en un En vivo Y te presentas Donde algo Puede pasar Y de todo Pasa Imagínate Si hay gente Que la graban Contra su voluntad Ahora Imagínate Si vos llegas A A un reality Donde sabes Lo que va a pasar Máxime 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 Yo quizás Haría No sé Yo siempre ¿Cómo te diría? He utilizado He utilizado Quizás Lo malo Que me está pasando Para crear algo bueno ¿Ya? Y Máxime Un ejemplo de eso Mi hijo Jake Máxime Jake le pasó Volando verga A Twitch Con su música Jake le pasó Volando verga Mucho tiempo Y Ahí está El cenicero ¿Sí? Y Al final Máxime A la gente Lo que le gusta Es el de verga Si te das cuenta Somos 162 En línea Llegamos a ser Casi 200 Que Que agradezco A toda la gente Que está aquí Pero Máxime Mi media O mi público Llega a 100 80 Pero cuando Hay de verga Máxime Se duplica A la gente Le gusta Este tipo De cosas Fuimos 212 Dice Aida Muchísimas gracias Y Obviamente Máxime Si te presentas A un lugar En el que Esto está pasando Estás consciente Que Que automáticamente Estás autorizando El uso De De todo 1 Y 2 Las plataformas Máxime Te utilizan A su beneficio Ahora Máxime Usarlas A tu beneficio Por ejemplo Yo más Voy a hablar así A los pendejos A los pendejos Por ejemplo Máxime Quien quita Y de aquí Hay alguien Que te quiera ayudar En tu O sea Vos no crees Que esto Puede ser Algún tipo De enfermedad Que tú tengas Digamos El alcoholismo No te consideras Alcohólico Vete que yo nunca Me he considerado Alcohólico Realmente Pero De cuántos días Te pones una zumba Vos No agarras zumba No sé Que yo tomo Realmente Cuando me invito O sea Si A puta Si todos los días Te invitan Todos los días Chupas Ahí es el problema O sea Pero o sea Yo no es que yo De mi dinero Vaya a gastar Bien el alcohol No por eso Pero si te invitan Todos los días Todos los días Chupas O todos los días Chuparas Fete que No necesariamente O sea Porque O sea Me conozco también Y tengo mis límites Y yo sé que O sea Yo sé cómo la cago También Pero Va Fíjate que Dicen según El El manual O no sé cómo se le llama De los alcohólicos anónimos Que el primer O el primer paso Para Para dejar de tomar Es Reconocer que sos un alcohólico Y que no tenés control Sobre el alcohol Ese es el primer paso El segundo paso Es aceptarlo Y el tercero Es vivir un proceso De desintoxicación Yo así Más o menos Lo he visto Májene Pa Ahora Yo te digo Yo tengo 47 años Májene Yo me chupé Hasta estallarme Májene Puta madre Májene Sin embargo Yo me ponía mona Májene Un día Y yo al día siguiente Yo no podía chupar No podía fumar No podía hacer Nada Májene Ni verlo Y muchos decían Que el remedio Para eso Es Otra cerveza Que te pone a tono Que te estabilice Y bla Bla Ahí creo yo Que comienza El alcoholismo En que la mara Se la vuelve a poner Májene Se vuelve a conectar Y sigue a verga De ahí Májene Yo no te voy a negar A mí me gusta Echarme las birrias Pero yo chupo Primero Porque puedo Májene Porque tengo la plata Para hacerlo No porque me sobre Sino porque yo lo deseo hacer Segundo Porque estoy bien Porque estoy feliz Y no necesariamente Quiere decir Que con alcohol Voy a disfrutar más No Májene O sea Yo puedo joder Sin alcohol Si te diste cuenta Yo ayer llegué Me tomé dos cervezas Y eso fue todo Y vine a dormir Májene Como que era un angelito Entonces La neta A quien no le gusta joder Y más cuando te invita De ahí Yo te deseo Lo mejor Májene Que sigas adelante En tu vida Y Májene Yo entiendo Jake es tu amigo Juan Carlos Y todo el pedo Pero si al final Májene Esas amistades Te van a llevar Al camino de siempre Májene Evítalas O sea ¿Me entendés? Si no te buscan Para darte trabajo Si no te buscan Para que estés bien Y no digo Que el ir a joder Este mal Pero si solo es Para ir a joder Májene Evítala Y ya Evítalas No quiero decir Que con esto Vas a dejar de ser Sus amigos Al contrario Májene Pero es fácil Májene Como dicen El hombre Sabio Ve el mal Y se aparta Así de simple Y señores Nos vamos a la mierda Espero que hayan disfrutado Que hayan culado El chambre Pepe Ahí está Cumplí tus proyectos Volale verga El que estés Agüevado Ahorita No quiere decir Que el día de mañana No vas a estar mejor Y dale Májene Seguí tu vida Y a tu mamá Decirle Que puede venir Májene Mi casa está abierta Cuando ella quiera Nos echamos un par de birrias Y la invito a comer Májene Yo no tengo fallas Ni pedo Por eso Es más Me gustaría conocerla Májene Somos vecinos Májene No conocemos a los vecinos El mismo Que le valga verga Así que Se viene Májene Invítale a un vivo A tu mamá Májene Nos vemos Adiós señores Y que la pasen bonito Será el día de mañana Si viene nuestro invitado Vamos a tener Día de emprendedores ¿Qué día es? Marte Ah pues sí Los miércoles Día de emprendedores Ahí nos vemos Hasta la próxima Decís salud Pepe Adiós Chao